¿Qué pasa gente? Aquí estoy comentando en un nuevo episodio de Empire Total War, jugando la campaña con Gran Bretaña, más de 110 episodios, no sé cuántos episodios, no sé si es el 100, no voy a decir el número, pero más de 110 episodios llevamos ya con esta segunda temporada en el canal, con este maravilloso juego, con algunos bugs, algunos fallos, pero bueno, un juego que me encanta que si no, desde luego no estaría jugando. Estamos aquí con Empire Total War, nos encontramos aquí en la frontera rusa para interceptar este ejército que había cruzado nuestras fronteras, dirigiéndose hacia el interior de nuestro territorio, hacia el Cáucaso, así que lo interceptamos y vamos a ver si podemos acabar con ello, vemos que tiene mucha caballería, 1, 2, 3, 4, 5, 5 de caballería, no está mal, pero sobre todo tiene muchísima infantería, 6, 6 con otro álbum así, pero muchísima infantería de línea, así que hay que tener cuidado con ellos, también milicianos. Bueno, ya sabéis que en el episodio anterior conseguimos capturar nuevas ciudades en la Confederación Marata y seguimos avanzando en nuestra campaña contra la Confederación Marata en la India, vamos a continuar hoy, precisamente hoy tenemos como objetivo asediar alguna nueva ciudad y de esa forma hacer que se resientan sus ejércitos, así que prácticamente lo que vayamos ya capturando de la Confederación Marata, ejércitos que vayamos destruyendo seguramente no volverán a aparecer o tardarán mucho más tiempo en reaparecer, en que los vuelvan a reclutar. Bueno, lo dicho, vamos a enfrentarnos ya, vamos a empezar hoy el episodio de hoy, vamos a enfrentarnos a los rusos aquí y vamos a ver si conseguimos acabar con ellos. Se nos está complicando mucho la campaña, las peleas, básicamente por el tema de que se nos están lanzando al cuello, prácticamente, es llegar los ejércitos sobre nuestra línea de infantería, línea de cañones y se lanzan al cuerpo a cuerpo, pues eso es lo que nos está ralentizando bastante, porque estamos sufriendo muchas bajas por esa clase, por ese tipo de estrategias enemigas, de ese tipo de peleas en las cuales, pues, básicamente no prima la estrategia, simplemente cogen y se llegan y se lanzan sobre nuestros ejércitos. Bueno, vamos a colocarnos, aquí nos vamos a colocar, tenemos ahí una, que tenemos ahí, aquí no se pueden colocar, vamos a colocar más atrás, vamos a colocar aquí, aquí que tal, hace que bien, vale, bueno, vamos a ver si funciona, vamos a colocarnos un poquito más atrás y vamos a ver si vienen hacia nosotros, a lo mejor no vienen, a lo mejor no vienen y tenemos que salir nosotros hacia ellos, es probable que pase, bastante probable que eso ocurra, vale, caballería derecha, caballería, como siempre, los flancos y al general lo dejamos atrás, vale, comenzamos, nos llegamos, nos vamos a dar la velocidad, vale, vienen hacia vosotros, perfecto, sus cañones no nos alcanzan, son artillería ligera, a ver, dónde están, dónde estáis, aquí, artillería muy ligera, vale, parece que no van a venir, no, no van a venir, pues los cañones van a estar inutilizados, bueno, a mí que los cañones los vamos a dejar totalmente inutilizados, opa, ¿viene? vale, sí vienen, se los que disparan, quietos ¿se han ido? ¿se han ido? ¿se han ido? se han ocultado por aquí creo que los... ahí está, mira, vamos, a por ellos vamos a disparar aquí, no marcamos encima, porque si hacemos clic sobre ellos, salen huyendo, ¿vale? pero si disparamos aquí en el suelo, las balas van a llegar igualmente, y sin embargo ellos no van a huir no sé, a ver si acertamos, joder nada, ahí hemos hecho blanco eso es eso es eso es eso es eso es eso es vale vale vale, a ver eh... cañones para la raza oh, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, ya vale, vale, vale vamos, colocaros vale, vale, vale venga son milicianos, así que su moral será bastante endeble con lo cual huirán fácilmente eso es Vale, aquellos vienen a por Mi caballería Estos llegan Pero estos no A ver Vale, vale, vale Vale, ya huyen Caballería A por ellos Vale, vamos No sé, dispara, dispara, dispara Pero disparar, coño Gracias Vale A ver, nosotros Por aquí Vale Artillería, aquí Infantería de línea Acabad con ella Caballería aquí Esa infantería de línea Prefiero... Ah, es que están detrás de una valla, tío Están detrás de una valla Por eso no voy a poder hacer blanco sobre ellos Ah, pues sí, se han hecho blanco Se han hecho blanco, sí Lo bueno es que son de 6 libras Sonido No, no, no Venga, va Rodearlos bien Eso es Eso es Eso no les gusta nada Eso no les gusta nada Vamos a subirlos Joder, tío Es que está petado No, 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 no No puedo, tío, es que no puedo Venía por aquí Si conseguimos pasar por detrás de De todas esas infanterías Vale, aniquilados Todos No Mierda No sé si se activará Tengo que ser general Vamos a lanzar esta caballería Sobre estos Queda uno nada más, ¿no? ¿Un cañón? Sí, quedó un cañón Vale, se mueven esos Cuidado ¿Abran fuego? Quietos, 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 quietos No disparéis No disparéis Joder Si os he dicho que no abre fuego, tío Me voy a enganchar Vale 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 Vosotros por aquí Venga A ver los campos estos Son un coñazo Vosotros por aquí Quedan muchos, eh Quedan muchos Parece que quedan pocos Pero Que va, que va, eh Que va Quedan bastantes Quedan menos Quedan menos Quedan menos Quedan menos Quedan menos ¿Señor o deemit ¡Gracias! ¡Venga! Con él Contra la infantería esto es más efectivo Vale Nos tenemos ganada la retaguardia Ahora en caso de que quieran huir Uno nada más Vamos, vamos Más efectividad Vamos Joder Bajas más absurdas Están fatal colocados Voy a dejar estos por aquí Vamos Se han cansado ahí Ahí sí están bien Ah, no, no, no A ver, es que no sé Vienen para acá Acá, que venga este Vale Este por estos Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Vamos, vamos, vamos Vamos, cañones Bien Vale 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 Quietos, parados Venga, a por estos Vamos a usar el general para matar a esos Por aquí Epa, 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 epa Vamos, 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 vamos Huyen todos Huyen todos A pesar de que no ha acabado con ellos Pero huyen Eso es Eso es Eso es A ver si muere el general General enemigo muerto Vale 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 Venga De aquí el general nuestro A por esos Vale, 15 Vamos, vamos 12, 11, 11, 10, 8 Vale 17 Vale 1 Pues ya está, ¿no? Ya está Vale Bueno Ejército anihilado Prácticamente todo hemos matado 65 han sobrevivido Ay, 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 ay Este llega Sí Venga Vale Tú para acá Tú A proteger la ciudad Vale Esto vamos a dar ya Que se vuelvan reorganizando Y esto es lo mismo A reorganizarse Vale Bueno, venimos por aquí Campaña de la India Campaña de la India Vale Esta es la ciudad que capturamos En el episodio anterior Tenemos que pasar el turno ya Prácticamente en este turno Y teníamos que hacer un ataque por aquí Que creo que era este a este ¿Puede ser? Sí Antes de pasar el turno Vamos a acabar con este ejército también Vamos a guardar Vale Bueno, nos vamos a enfrentar Tienen muchos morteros y demás Tiene banda cubetera Vamos a subir bastante daño, ¿vale? Vamos a subir bastante daño Tiene mucha caballería Lo cual Me viene bien Porque de esa forma Acabo con ellos rápido Y tienen también algo de infantería de línea Pero me preocupa mucho Todos esos morteros pesados Esa banda cubetera Y esos cañones pesados De 64 libras Que nos pueden hacer bastante daño El terreno es perfecto O sea, es perfecto Por fin un terreno Llano, liso En el cual puedan jugar nuestros cañones Es una baza fundamental En la partida Vale Vamos a colocarlo así Vale Venga Vosotros por aquí Infantería de línea a la derecha Caballería flanco derecho Caballería general Flanco izquierdo Listo Aquí no van a dar No, no, no Ahí no dan Joder Es que se han puesto A ver si llegamos No llega, no No llega Se han puesto justo En un repechito El único repechito Que hay en toda esta Pues ahí se han puesto Vale Acabar con ellos Así nos quitamos ya Dos morteros de encima Estos nos disparan Vamos a salir de ahí Salir de ahí Salir de ahí Vamos a salir de ahí Vamos Para allá Vamos a salir de ahí Qué daño Me van a hacer Ahora Es que al final El terreno no es tan llano Macho Es que lo perfectamente Jodido Para que no puedan ser efectivos Los cañones Macho Le está favoreciendo muchísimo El terreno A este inicio de batalla Al enemigo Muchísimo No sé por qué Se han parado Se han parado Mis El regimiento de caballerías Se ha parado ahí No sé por qué ¿Qué hacen? Ayúdan a la Que no huyan Eso es Eso es, vale Bueno, y como podemos ver El ejército enemigo, si, el ejército enemigo Está justamente detrás de toda esa Colina Con lo cual es imposible que yo pueda Hacer blanco sobre ellos Con lo cual el terreno Es bastante malo Bastante favorable Al enemigo Que mal, tío, que mal Que no hay forma, tío Como no me venga Poniéndome aquí, a lo mejor Voy a enganchar cañones A ver si se activa el ejército enemigo Vienen hacia mí Tío, tío, tío Tío, tío Tío Venga, para acá Nosotros Por aquí Vamos a sufrir bastante daño Con los morteros La banda cubetera enemiga Pero es que no queda otra No queda otra El ejército enemigo no se va a mover Fijaros, fijaros que me estoy poniendo por aquí Y aún así El jodido del ejército enemigo tiene También este repecho Este repecho De verdad macho Que mala suerte, de verdad Que mala suerte con el terreno No, 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 no Ni de coña Pierdo Muchísimo daño Muchísimo daño No sé por qué Por qué van tan lentos Uno y otro es tan rápido, tío No entiendo Ya me han hecho ir un este Un regimiento De artillería Esto Estos Están aquí Es que no puedo Están a la altura perfecta Para que no pueda ir a por ellos Vamos Vamos Colocaros Está bugueado, tío Venga, desganchad ¿Qué hacen moviéndose, tío? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen? No responden No sé qué hacen Que no responden, tío Ah Espérate Que justo No se me ha ocurrido atacar Ah, vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Ya Ya entiendo Toma por culo Toma por culo Ay, vale, vale, vale Vamos Vamos Nada A ver A ver, a ver, a ver No se me ha ocurrido No me ha дело No se me ha ocurrido de la punta de la joya, es que no atienden, no atienden a órdenes. Falla muchísimo al recibir las órdenes. Bueno, el terreno, como siempre, como siempre, en todo ese tramo final de campaña, siempre nos es desfavorable, siempre. Pensaba que era un buen terreno, pero para nada, está siendo malísimo el terreno. Bueno, voy a cuerpo a cuerpo, va, ya está. Espérate, espérate, que justo vienen ahora estos. Espérate, que justo vienen estos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, ya está, venga. Quería usar cartucho con una granada. Granada. ¡Va! ¡Va! Vamos a darle velocidad. Vale. 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 Por el amor de Dios, acabar con estos. Vale. ¡Va! 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 Eso es Vamos, vamos, vamos Fuego Está en general casi muerto, tío En general que no ha muerto, pues, ¿por qué no ha muerto? Vamos, vamos Vamos Esto es un bug y creo que me están disparando desde aquí Creo Creo Vamos Vale Igual con todos, que es que no los quiero ni volver a ver Vosotros por aquí Vamos, vamos Vale Por allí Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, va Son cuatro Espero que no mantenga un cañón Me cago en la leche Vale, veníos para acá Y los a por esos Ocho Vale, justo Esto es menos mal que nos hemos hecho dar la vuelta Uno No se va Vamos Vale ¿Aquí qué? Uno Vale, se acabó Vale, ven Uf, se nos ha dado mal esta, eh Se nos ha dado mal Se nos ha dado mal Hemos perdido muchísimas, eh Han perdido casi las mismas que nosotros La materia muy mala Muy mala Pero es que cuando el desnivel te es total Y absolutamente desfavorable Y favorable al enemigo Es lo que hay Es lo que hay Más cuando eres tú el que tiene que salir al Al ataque Eh, a ver Vete por aquí Tú vuelve ahí ¿Qué coño pasa, tío? Vale Bueno, gente Pero vamos a dejar aquí Dos victorias Una contra la Confederación Barata No hemos podido hacer prácticamente nada en este episodio Casi nada Dos botas y ya está Así que nada Mira que le estoy dando velocidad Para que la cosa vaya siendo ya cada vez más acelerada Pero aún así es imposible avanzar más rápido Así que nada, gente Like y compartid si os ha gustado Dejad vuestros comentarios para que los podáis leyendo Suscribiros al canal para más En PariDotalWar Seguidme en las redes sociales que encontráis abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!